En los primeros minutos de hoy domingo asumió Mara Lezama el mando, como alcaldesa electa, del cuerpo de seguridad en Cancún. Fotos de Infocro, la alcaldesa electa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, saluda al nuevo jefe policíaco Jesús Pérez Abarca. Fotos de Infocro, en los primeros minutos de hoy domingo asumió Mara Lezama el mando, como alcaldesa electa, del cuerpo de seguridad en Cancún. Fotos de Infocro, en los primeros minutos de hoy domingo asumió Mara Lezama, el mando, como alcaldesa electa, del cuerpo de seguridad en Cancún. Fotos de Infocro, en los primeros minutos de hoy domingo asumió Mara Lezama el mando, como alcaldesa electa, del Cuerpo de Seguridad en Cancún. Fotos de Infocro, Cancún, Infocro, la presidenta municipal electa de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, comienza su gestión con una pertencia a los policías de Cancún de que se aplicará tolerancia cero en materia de corrupción en el tema de seguridad. En el primer minuto de hoy domingo asumió Mara Lezama, del Partido Morena, el mando de seguridad del municipio, como parte del proceso de transición. Designó al comandante Jesús Pérez Abarca como titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Smspit, la alcaldesa electa prácticamente inició su gestión para el periodo 2018-2021 con la transmisión de mando de seguridad pública y tránsito de Benito Juárez. Demanda ciudadana al ciudadano no le interesa la distribución de responsabilidades, la demanda es que se garantice su seguridad y la de su familia. Hoy ratificó el compromiso que hice con las y los cancunenses. La presidenta municipal recibió del secretario municipal saliente, Guillermo Brahms González, el mando de seguridad y dio a conocer el nombramiento de Pérez Abarca, quien cuenta con amplia trayectoria en este tema, mejores condiciones laborales ante los policías municipales. La alcaldesa electa enfatizó que no tolerará ningún acto de corrupción, y anunció que velará porque cada elemento tenga mejores condiciones laborales, de equipamiento y capacitación. Después, en conferencia, resaltó que al ayuntamiento le corresponde prevenir y vigilar, pues carece de facultades de investigar, y de las atribuciones de dar seguimiento al caso, más aún en temas de violencia extrema, y de alto impacto relacionados principalmente con la delincuencia organizada. Destacó que impulsará un programa de seguridad pública integral, participativo, basado en la información estratégica y la denuncia, con énfasis en no atender las causas que originan la delincuencia, en recomponer el tejido social, generando bienestar, apoyando la educación, la salud, y el cuidado de espacios públicos. Próximos cambios anunció que, con el secretario Pérez Abarca, iniciará un profundo análisis, para determinar cambios y modificaciones necesarias, y transformar a la corporación para que sea una fuerza preparada, organizada, formada en los valores de servicio, honestidad y lealtad a la ciudadanía. La primera y más importante responsabilidad de seguridad pública, que asumo como propia, es devolverle la tranquilidad a los jancunenses y a nuestros visitantes, puntualizó.